Con la llegada de diciembre son varias las competencias futbolísticas que bajan su telón y llegan al final. Sin embargo, Europa se ha caracterizado por ser un continente en donde el fútbol no para, ni siquiera en las fechas de festividades como Navidad o Año Nuevo. Lo anterior sucede especialmente en un país, Inglaterra y la Premier League, en donde sin importar la fecha hay jornada de la Primera División. Y es que allí es muy conocido un término que se le da a la fecha luego de Navidad, el Boxing Day. ¿Pero qué es este día? Pues el Boxing Day se da cada 26 de diciembre, siendo uno de los días más importantes para el fútbol de ese país. El concepto surge porque el 26 de diciembre de 1860 se jugó el primer partido de fútbol de la historia según relata la tradición. Se enfrentaron el Sheffield y el Haaland con una victoria por 2-0 para el primero. No fue hasta 1880 que irrumpió verdaderamente el Boxing Day ese día cuando se jugaron dos partidos, haciendo que de ahí en adelante cada 26 de diciembre Inglaterra sea la única Gran Liga que disputa partidos. Para este 2023 en el Boxing Day destacan partidos como Borley contra el Liverpool de Lucho Díaz y el Manchester United contra el Aston Villa de John Durant. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!